Hola amigos, veremos el pozo hidráulico canadiense o poza canadiense de agua. Es un sistema geotérmico. Utiliza la inercia térmica del suelo para calentar o refrescar el aire fresco de tu casa. El pozo canadiense de agua utiliza esta temperatura constante para calentar el aire de tu casa en invierno y enfriarlo en verano, a través del intercambiador de calor conectado a la entrada de aire fresco. El pozo canadiense de agua se diferencia del pozo canadiense de aire en que un fluido circulara en un circuito cerrado que lo forma el colector o tubería enterrada, que intercambiará su calor con una batería o intercambio de calor con el aire exterior. El objetivo es obtener aire pretratado. Este es el objetivo del sistema, mediante un intercambio de calor entre un fluido o agua y el aire que pasa por esta batería o intercambiador de calor. Debido a las longitudes mucho mayores de las tuberías, el trabajo será de una escala y costará mucho más que el de un pozo canadiense de aire. En la imagen pueden ver una instalación del pozo canadiense de agua. Dimensionamiento de un pozo hidráulico canadiense o pozo canadiense de agua. Un pozo canadiense debe dimensionarse correctamente para satisfacer las necesidades que le impondrán. El líquido circulará en uno o más circuitos enterrados en el suelo, conectados en paralelo. Cuanto mayor sea la longitud de la tubería o colector, más puede participar en el intercambio de energía con su entorno, pero mayor será la potencia de conducción que requerirá la bomba. Para hacer circular un caudal total dado, a menudo se dividen varios circuitos que funcionan en paralelo. La presión suministrada por el circulador o bomba se determina según proyecto con el fin de obtener un equilibrio natural de los caudales de agua. Los diversos bucles o ramificaciones de las tuberías tienen convencionalmente las mismas longitudes. La idea es atemperar el aire que ingresa al BMC o ventilador mecánico controlado mediante la ventilación de la vivienda en su conjunto, considerando cada estancia en función de su uso y con el objetivo de garantizar la calidad del aire en cada una de ellas, y por ende de la casa. El principio de un pozo canadiense, también llamado pozo provenzal, es regular la temperatura del aire con la temperatura del suelo, a una profundidad de 2 metros. La temperatura se mantiene casi estable durante todo el año, entre 10 grados y 15 grados, este ejemplo de estas temperaturas en países con clímax extremos. El aire que circula bajo tierra es templado y permite calentar el aire en invierno y enfriarlo en verano. En la imagen pueden ver los colectores o tuberías en el terreno y la entrada al interior de la vivienda. Instalar un pozo canadiense hidráulico no es aire lo que circula bajo tierra, sino agua. Se trata de un circuito de 100 metros de longitud de agua enterrado a 2 metros de profundidad, que intercambia sus calorías con un intercambiador agua-aire. La desventaja en este sistema con agua es la necesidad de energía eléctrica para el funcionamiento de la bomba, ya que el agua tiene que estar a presión del intercambiador de calor aire-agua, que el intercambiador es un equipo cuya finalidad es transferir calor en continuo de un medio a otro. Esta transferencia de calor se realiza a través de unas placas metálicas o tubos que favorecen el intercambio entre fluidos sin que estos lleguen a mezclarse. Y del sistema de ventilación de doble flujo. En este sistema de ventilación se realiza tanto la aportación como la extracción de aire, se realiza de manera mecánica y se incorpora al sistema un recuperador de calor que permite dar parte de la energía contenida en el aire de extracción al de impulsión. De esta manera podemos ahorrar energía térmica tanto en invierno como en verano. En la imagen se presenta el intercambiador de calor que se canaliza el aire tratado al VMCO o ventilador mecánico controlado de doble flujo para distribuir el aire al interior de la vivienda. Pueden ver en el número 1 y en el número 2 correspondes a los colectivos interráneos. Aquí se presenta un ejemplo en un clima de un país con un clima extremo en invierno que presenta una temperatura de 3 grados centígrados en el ambiente y sale a 10 grados centígrados hacia el interior de la vivienda. Se usa glicol o anticongelante en el agua para evitar el congelamiento. En países de América Latina no se necesitaría el anticongelante solo en algunas excepciones y en verano se presenta con 30 grados centígrados en el ambiente y sale a 20 grados centígrados hacia el interior de la vivienda. Pueden ver también aquí donde se presenta la bomba, el intercambiador de agua-aire, el ventilador mecánico controlado o BMC para distribuir el aire nuevo tratado al interior de la vivienda. En la siguiente imagen pueden ver también donde se presenta la bomba, el intercambiador aire-agua, el ventilador mecánico controlado para distribuir el aire nuevo refrescado al interior de la vivienda. Instalación. El colector o tubería geotérmica se suministra en rollos normalmente de 100 metros. La profundidad de colocación bajo el terreno será siguiendo indicaciones del proyecto entre 1.5 metros y 2 metros de profundidad. El tendido debe realizarse fuera del clima helado en caso de que sea frío extremo o condiciones similares para evitar dañar la tubería. Del mismo modo, el relleno se hará con cuidado. Esta operación es delicada ya que las tuberías están destinadas a permanecer bajo presión sin detenerse. Será necesario proceder en dos etapas. Una con la tubería solo, la colocación de la pura tubería y luego la batería o intercambiador de calor. Cabe señalar que para las operaciones de instalación de tuberías, la cantidad de materiales a limpiar y luego rellenar es mucho mayor que en el caso de los equipos para el pozo canadiense de aire, debido a la gran longitud de tubería a instalar. En cuanto al intercambiador de calor o batería, la entrada de la batería se conectará directamente a una rejilla de ventilación en la parte delantera de la casa para la salida a la red de distribución de aire. El funcionamiento. La operación de un pozo hidráulico canadiense incluye un paso adicional. Ya no es el aire mismo el que pasa por las tuberías enterradas bajo tierra. Por lo tanto, el aire es calentado por el agua. El agua se dirige a un intercambiador de calor. Su tubo entra en contacto con otro tubo captando el aire exterior. El agua calienta así el aire exterior en invierno y refresca en verano. La operación de la red subterránea es simplemente una tubería de HDPE. Toma su denominación de sus siglas en inglés High Density Polyethylene y es llamado polietileno de alta densidad, de 100 metros y 32 milímetros de diámetro, enterrada a unos 2 metros de profundidad en una zanja de 50 metros de longitud. En la imagen se ve la excavación de la zanja. La zanja tiene un ancho mínimo de 50 centímetros. Las tuberías deben de estar lo más separadas posible para que no haya intercambios entre ellas. Cubrimos todo esto con una cama de arena para proteger las tuberías y asegurar un buen contacto en todas las partes de la tubería y el suelo, sin piedras grandes que crearían bolsas de aire que limitarían el intercambio de calor. En la imagen pueden ver la zanja y las tuberías. Aquí se presentan dos imágenes de las tuberías o colectores subterráneos a la entrada de la casa. Y esto es todo amigo por este video. Gracias por ver este video, suscribirse, compartir, darle like y gracias.